Manas, manitas, hermanas, ando con el antojo del chilito, no sean mal pensadas, el chilito que le ponemos a las michis, a la fruta, se me antojó y se me terminó, así que vamos a hacerlo, es facilísimo de hacer, miren yo aquí tengo una cacerolita y le voy a estar poniendo una taza de azúcar, déjenme, le voy a poner, vean, una taza de azúcar, le vamos a agregar media tacita de chamoy, esto es sencillísimo de hacer, rapidísimo y ya no vamos a estarnos comiendo nuestra fruta y nuestras bebidas todas aburridas, le voy a agregar también media taza de miguelito y media tacita de tajín y lo vamos a revolver, muy bien, también le voy a agregar el juguito de un limón y ahora vamos a revolver esto a incorporarlo muy bien y así que nos quede y ahora mamá solamente vamos a a ponerlo al fuego por dos minutitos vean, ya se quedó todo revuelto entonces ahora vamos a dejarlo en el fuego por dos minutitos y le vamos a apagar ya y ya pasaron los dos minutos mamá, vean ya le voy a apagar así que ahora vamos a dejar que tiene que quedar así, miren no, pues sí, con dos minutos no tenemos que no es tanto navegar dos minutitos ya está ahora solamente vamos a dejar que enfríe un poquito y listo para tu bebida favorita micheladas, jarritos, fruta más para esta temporada del calor nombre para cualquier ocasión cae bien yo aquí estoy en la casa relax pero también se antoja así que déjenme esperar un momentito mientras se enfría y ya vamos a preparar nuestra bebida yo aquí tengo mi bebida favorita por ahora así que vamos a pasarla listo vean que delicia ven y ahora la voy a pasar por por el chilito ahí está y vean que delicia se me pasó un poquito la podemos usar para todo no les puedo hacer más porque yo solo voy a usar eso pero miren aquí tengo una naranjita y igual vean que rica queda vean nada más con cualquier fruta naranja mango lo que se les antoje vean que rico y cual comer fruta aburrida y bebidas aburridas y quedó lista mamás vean ahí está imposible no chuparse los dedos delicioso déjenme probar mmm se pasa de rico esto me reinstalan la vida de verdad así que por ustedes mamás porque cada día sean más felices libera tu mente de energía negativa el pasado ya pasó y el mañana le pertenece solo a Dios bendiciones las quiero mucho y las veo más tarde bye